Gracias, 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 acá estamos como cualquier día, no, hoy es viernes, hoy es viernes y estamos de fiesta, porque siempre, sentite joven, arranca, tele solo arrancamos allá los días viernes arriba, para darte el mejor viernes de la semana, para darte el mejor viernes, no, del mes, del mes, el mejor día, porque tenemos visitas, tenemos comida, tenemos sorteos, tenemos de todo, porque siempre los viernes es un especial, especial para vos, para que vos en tu casa saques todo de la mesa, te pongas con el televisor a hacer todo lo que vamos a hacer, lo que te vamos a proponer para el día de hoy y que tu día realmente empiece distinto al que de todos los días, porque acá no van a haber noticias, acá te vas a reír, te vas a divertir y vas a hacer algo saludable. Vamos primero a decirte cómo está el día de hoy, porque tengo para decirte que está un sol espléndido, es bien verano, un día de verano, porque como que se anticipó el verano a la primavera, tenemos una temperatura de 8.2, o sea, está fresquita pero agradable. Ahora prepárate para la máxima que tendremos para el día de hoy, 30 grados, 30 grados, vamos a pelar la malla, vamos a pelar el short, nos vamos a poner un poquito con la... Yo ya me estoy manguereando, yo ya empiezo a tomar sol, pero obviamente me protejo la cara y agradecer desde ya a DEA2, que me está cuidando muchísimo la piel, así que sobre todo la cara, que es lo que me empecé a cuidar este año, a Victoria Cortés, que ayer me arregló todo el color y próximamente, ojo, van a haber cambios, vamos a esperar a ver qué pasa con esta cabeza, porque puede ser que me cambie el look y tengo otra Karina renovada. Así que en una de esas hay otro cambio. Voy a agradecer a... ¡Ay, se me ha ido! ¡Sifati! ¡Sifati me regaló esta remera toda fresquita, una musculosa, es con una estilita finita, re cómodo para el día de hoy, porque realmente hoy es un día especial. Da para el clima que tenemos hoy, así que por eso me lo puse y con muchos colores, ¿por qué? Porque el día, el día se va a encender cuando yo les tenga que mostrar el invitado, porque tendríamos un invitado de lujo que está enfermo, pero ya va a ser sorpresa, pero el que teníamos ahí en la reserva, que es como el bocadito, es el broche de oro de Telesol. Yo creo que para mí, yo lo puse la música de presentación. Yo ya voy a decir qué música le puse en la presentación. Vamos a ir a la placa porque yo quiero mostrarles primero la presentación como corresponde oficial de lo que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a tener bailoterapia y circuito de entrenamiento, porque de acá nadie se va sin entrenar, sin bailar, así que pero con un invitado de lujo y especial, como recién te dije. Nos vamos a llevar el programa por delante, con sorteos, todo, porque vamos a entregar hasta el invitado. Alimentos de el iluja y sana tentación, como siempre, para que vos te lleves este viernes, este fin de semana algo rico para tu casa. Pero bueno, ahí viene, es la entrada oficial que vamos a hacer. Yo le puse la canción del Rey, porque para mí, lejos, y eso se los voy a decir, para mí es el mejor conductor, pero joven que tiene la televisión sanjuanina, lejos, lejos. No tiene que ocupar un escenario de una fiestita, sino más. No, la fiesta nacional del sol, ahí tiene que estar, ahí tiene que estar él, porque él es único, él es ocurrente, es un buen actor, se calzó la ropa deportiva y dijo, acá estoy. Lucho, Luis Linares. Luis, mire, mire ese cuerpo tan temprano. Aplaudan, claro, la dan todo. Ah, ahí va un grito. Claro. Lucho, ¿esto sos vos? Sí, estoy medio dormido, pero sí. Hola, querida. Me encantó porque nadie apostaba que ibas a llegar. Viste el manga de basura que son todo. Yo no llegué ningún tarde, me dijeron, vos venís. Vos venís nueve y medio, yo estoy acá nueve y medio. No, como que reparte, aparte, no, pero él se acostó vestido, me dijo. Sí. Calzó, me encantó, eso es nuevo. Esto es nuevo, porque voy a empezar el gimnasio. Ah, ¿puede desfilar y mostrar de quién es? No, aquí voy a empezar el gimnasio. No, de verdad, pegué uno de canje. ¿Y cómo se llama? ¿Don Rolly? No, se llama, no, es cheto, es carísimo. Ay, ¿que no lo puede nombrar? Es de los chetos, yo lo nombro. Y ábrelo, si yo me la banco. Ah, bueno, voy a ir a la dos. Ay, demasiado cheto para mi gusto, demasiado cheto. No, beso para Paula Arias, que me gusta. Bueno, sí, que conteste el teléfono, dígale también. Bueno, quiero que muestre su ropa, porque me encantó, ese ya me gustó, quiero comprármelo. Tengo esta campera que me la prestaron, que tiene un hueco. Se usan, se usan, se usan las cosas rotas. No, es que es así, es que es a propósito. Esta remera, que me parece muy bonita, pero la uso más bien de pijama. Pero queda adherida al recién levantate. Queda, claro, al recién levantate. Tengo el pantalón, que me lo compré por un canje que me dieron. Usted es un canje puro. Y tengo estas zapatillas que están remugrientas, pero están como... No, pero están menos mugrientas que las que trajo una vez en Mari Leiva. Ah, bueno, eso seguro. Las blancas, esas que parecen negras. Las blancas percudidas, digamos. La ropa de Mari Leiva se le percude rápidamente. ¿Qué hará? No sé. No, no, ya tanto no sabría decir. ¿El pomelo? ¿Será que la mancha? La percuda. Ahí sí, ahí está. Mirá, otra de las cosas que quiero destacar en vos. Sí. ¿Cómo haces para llegar temprano? ¿A dónde? Por ejemplo. Justo no es mi cualidad. No, no, porque sé que no es una de tus cualidades. ¿Entrenar no te gusta entrenar? No. Sé que hay que hacerlo. ¿Y por qué me dijiste que sí? Porque te quiero, cariño, no lo más. Mi hermano. Esta es la demostración de cariño más grande que te he hecho. No, aparte yo me he portado bien con vos, con la Paula te hemos ido a ver muchas veces. Sí, han ido al teatro. Cuando has actuado. Sí. Así que yo siempre te he dado una mano en todo. No le des, no le des, yo sí. Sí, es cierto. Me ha dado premios para el Instagram, todo. Sí. Sí. Y aprendió que todo se vive de canje. Exactamente, la vida del canje es mucho más linda que la otra vez. Que la vida de pagar. Y eso me hace sentir tan bien. Qué hermoso. Tal cual, tal cual. Una historia de Instagram Tuki, un kilo de helado. Una historia de Instagram Tuki, una platita. Cuando querés acordar, vas a oír. Vos no oír, porque el día 3 que cobraste ya se te fue. Claro. Ay, yo no sé. Bueno, vamos a empezar porque esto no va a ser solamente hablar. No, vamos a... ¿Querés sacarte la carta? Quiero ir acá. No, ya empieza con la... Está disperso, mira. Quiero venir acá. Ahí es todo comida que se va a llevar la gente. Y por las dudas, puede llegar a pegar lo que no se vengan a buscar del día de ayer. Ah, bueno. Que Víctor Igualada, no tiene idea. Más afina. Sí, sí, obvio que tengo idea. Más afina. Ahí tenemos sana tentación, no sé, es sano, pero es muy rico. Me gusta. Muy rico. Es lo que nos convida cuando entra alto voltaje. Sí. Cuando está fácil y sabroso. Y el iluja, mira, ahí tenés. Si vos tenés, ¿tenés horno en tu casa? Sí. Bueno, tartas, mira. Bueno, ¿de qué es esta? Piscitas, tartas. Vienen rellenas una de jamón y queso. Quiero una y una. Ah, una y una. Sí, quiero una y una. Dios mío, no, no. Después. Mira, mira, mira. Unas galletitas. Unas galletitas. La calza esa te debe quedar muy bonita. Si querés, después te la puedes poner de índice. Yo creo que te va a quedar... No creo que me quede. Esta la puedes soltar para la calza. La gemera de colores, sí. Esa es el gemerón, el gemerón de colores. Esto sí lo quiero en serio. Eso sí. Eso es más. Después te lo pones del corte y te lo pones. Es muy lucho eso. Si la quiero. Bueno, después del corte te la pones. Vamos ahí del corte. Y después te pones un perfumito, si querés, de paso. Una crema corporal, cosa que me embadurna en todo el cuerpo con esto, ¿no? ¿Te parece? Ya viene a gasear. Ya viene a gasear. Yo vine por los regalos nomás. Mira, te cuento que este programa es de ejercicio. Esa canción me encanta, el tiroteo. ¿A vos? ¿Me estás tiroteando? Te estoy tiroteando. Empezamos, empezamos. ¿Así arrancamos? ¿Nueve y qué? ¿Y treinta y cinco? Yo te voy a andar por todo. Bueno, dale. Porque yo quiero usar todo el espacio con vos. Ah, bueno, ya empezó. Ya. Mira, mira. Sexy, atrevido. No, porque vos sabés que tenemos el camarógrafo del momento, porque así lo destaca Lila. ¿Cato está en la olla? No, es jubilado él. Jesús. No, el hijitos aquel que tenemos allá. Es de la serie Hijitus. Bueno. Y el del momento. Vamos a empezar. Según Lila dice que es el camarógrafo del momento y que destila. ¿A mí? Sí, hace rato. Mira, mira, mira. No, no. Espantoso, espantoso. ¿Te gusta el cuarteto? Me gusta. Oye, mira, yo sé que le das mucho ahora que se abrió la noche a los boliches. Sí. ¿Volviste a las pistas? Todavía no volví. Hoy pretendo volver. Bueno, ¿querés ir practicando? Sí. Mirá, ahí. De cote, ¿no? ¿No está? Ahí. De cote nada más. ¿Vos sos de jolgorioso cuando entras a los boliches? Sí, me encanta. Sí. Yo voy a bailar el boliche. ¿Viste que hay gente? ¿Quiere hablar? Odio a la gente que va y te quiere hablar música al palo. Sí, no, el otro día. Te vi. No, y contámelo después. Mandame un WhatsApp. Yo te juro que me gusta ir a bailar. Pero no digas que mandame un WhatsApp porque después solo lees a la semana. Bueno, pero mandamelo. Por eso lo contesto con ganas. Ah, bien. Ahora mira, el pasito se va adelante. Bien, Lucho. Bueno, es que vos sos coordinado porque para actuar tenés que también saber moverte. Sí, bueno, pero hay que... No, pero siempre me he dicho que tengo buenos oídos para la música. Ah, bien. ¿Y con la familia que tenés? ¿Por qué? ¿La Vicky? No, mi vieja tiene dejo sorda. ¿Está mirando? No creo, está trabajando por eso. Pero mi hermana es muy buena bailarina. Esa sí. Mira, vamos a ir. Acá, lateral, adelante y a lateral. Ahí. Esa. Y ahí le pones cara en sexy. Y ahí va cadera todo. ¿Ya te puedo dar alguno que sea muy patadura y que no te siga ningún reno? Yo prefiero... ¿Acá en el programa? Sí. Sí, sí, sí. Pero el Hugo de Omega. Y después terminó haciendo la coreografía. ¿En P? Ah, bueno. Y le encantó porque dice que no sabe bailar. Y hay otro que dice, no puedo hablar y bailar. No puedo hacer las dos coches. Mirá. ¡Apa! Adelante. Al costado. Paso a triqui. Abro y me quedo. Bien. Lento. Lo hacemos lento. Bueno, dale. A ver. La pata, Lucho. Ah, vuelta, agarre poquito. Tres. Adelante. Lateral. Costado. Abro y me quedo. Ahí. Uno. Dos. Que ya no ve el monitor, ¿viste? Ay, sí, me pone nervioso. No ve el monitor. Adelante, lento. Atrás. Abro y quedo. ¡Esa! Ahora quiero a tiempo. Bueno, ahí da otra cosa. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Va. Pa, pa, pa. Eh, si te quedas como ahí. Si te quedas como ahí. Esa. Tirando pachas. Muy bien. Desparramando la facha. Desparramando. Destilando la facha. Este que te vas a quedar acá, haces eso, ¿eh? Pues hacemos como un... Y volvemos a la posición. El Gabigol te va a ir poniendo música cada vez más rápido. Es un buen compañero, ¿eh? Me gusta, me gusta Gabigol. Chave de música. Tres. Dos. Pa. Pa, pa, pa. ¿Y ahí no tenemos que irnos para allá? Cuando vos abrís y te quedas acá, es como que miras la mesa, como así, allá voy. Ahí, sugi. Mesa, allá voy y me sumerco. Claro. Ok. Dale. Ah, y te cambio el chino. ¿Vos sos de los de cantar cuando te gusta algún tema? Obvio. Un rey pesado. ¿Y después quién te lleva allá, a tu casa? ¿Algún amigo? Sí, o algún amigo, amiga. Pues saben que si no, no puedes. Sí, no, no me gusta salir en el auto. Porque es un vasco, salir en el auto. No, tenés que ser responsable. Y eso no puedes tomar. Bien. ¿Vamos? No, ya tenés que ir a para 3.000 pesos un boliche, ya es... Está caro, le entra algo así. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Pa, pa, pa. Ahí. Pero Lucho vino, pero ha despejado. No cortes la semana a la noche, Karin. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es un saltito. Ahí. Es como que saltás y elevás. Un suqui. Ay, vamos otra vez. Bueno, entonces va a la serie. Podría participar del bailando de Tinelli, no de acá. ¿Qué tiene de acá, de acá es mejor? Pero no, pero yo para que te vayas allá arriba. Vos decís que llegaría... Tiene lejos. Llegaría a la mitad más o menos. Sí, sí, no. No, llegás, vos llegás, Lucho. Cuatro, tres, dos, el salto. Bueno. Paso, junto y salto. Ah, pensé que era todo completo. Paso, junto, salto. Paso, junto, salto. Eso. Ay, seguro que me van a grabar un montón ahora que me estoy dando cuenta para que... Bueno. Ahora te van a empezar a llamar para hacer show de bailes, alguna cosa. Sí, seguro. Cuatro, tres, dos, va. Paso, junto, salto. Que es mucho más fácil repetir la palabra. Sí. Paso, junto, salto. Se te va como torciendo la pata. ¿Puede ser un poquito más derecha? ¿Cómo se haría? Mirá. Paso, junto. Ahí. ¿Y yo cómo hago? Paso, junto, tuqui. Julio Boca no deja las manos acá. Vos estás como en la ballera, parado en la ballera. Tenés que largar los brazos. Ah, las manos. Bueno. Déjate llevar, se llama. Bueno, dale. Tuki, tuki, tuki. Claro, ya te deja la pelota en el lugar. Va. Uno, dos, tres, va. Es que tiene una pata de cuatro metros que me la vas a poner en la cara. Soy de, viste, soy de extremidad larga. ¿Vos sabés que Marcelo Cortina de Piazza me arregló la cara? Estás diosa. Estás diosa de cara. Estás diosa entera. Uno me decía que iba a quedar como Yogi Junco. Qué mala. Esa es Vanessa. Igual Yogi Junco ahora está. Oriana Junco está. Que es igual que Morio, viste. Está muy parecido. Ah, sí, es verdad. Mira, hacemos esto porque nos tenemos que ir a la pausa. El paso, punto, salto. Atención, señora, señor. Está en su casa. ¿Quiere ver volar la gaviota? Observe este cóndor que tengo acá. Cuatro, tres, dos, seis, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno y no se va. Uno, dos, tres, va. Paso, junto. Junto. Ay, me encantó. Eso lo podrían grabar. Una gacela. Me encantó. Una gacela soy. Pero ahora lo repetí. Paso, junto y salto. Tengo que decirlo. Claro. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Paso, junto y salto. Ay, ¿cómo se ve desde aquel lado? Ediondo se debe, me debe dar un despata. Dice que los monitores no estarían funcionando para que no veas la ridiculez que estás haciendo. Me están dando, me dieron vuelta los monitores. Mira, ahora empieza el entrenamiento. Ya tengo, ya. Esto era un anticipo nomás de algo jolgorioso. Te vas a cambiar la gemera que yo te dije. Vas a ser el Lucho, pero... Así que después, vamos a, venimos con Lucho Linares. Super fit de Lucho Linares. Tengo una sorpresa para darte de personal. ¿Sabías que si te pasas a personal, tenés un plan de tres días? Sí, tres días por 650 pesos por mes. ¿Te escuchaste bien? Tres días solamente por 650 pesos por mes. Además, te llevas 30 días de regalos. Llama al 0800-555-4632. Vení a personal y navegate todo. ¿Qué? Tres días. Tres días. Tres días. Tres días. Tres días. Tres días.